A ver si hemos ido, por donde me sigamos, y el sillo es la culpa de nunca y otra vez, que yo no me sumo con esos otraños, que chupan de verón, que a llorando después, que yo no me resino, sin pena que sea adiós, por donde me daño, a quien la resumiendo, si es la por los años, que chau al teatro, por una mujer. Y si se casera, a llorar, porque al final me llamo, no hay que arrumbar, que partijo, el rincón del café, y desangar un pañuelo, para llevarlo a mis ojos, y la quimear con flujo, porque la vía se pone a su alasar, paciencia y patrón, en la joven en la joven en la joven en la joven, por una mujer se acerre, a quien se roba, y que no su amor, para sonrere, ni de vergüenza, por una mujer se acerre, a quien se acerre, el paco valerio, el paco valerio, paciencia, patrón, en la joven en la joven, y nos acerre, a quien la resumiendo, y nos acerre, a quien se acerre, a quien se acerre, a quien se acerre, de agotino el rico en el café y el sacado un pañuelo para llevar a los ojos y llegar como un palo que no había que ser